Tu recompensa está aquí. Mensaje poderoso de tus ángeles. Tus ángeles te están diciendo que hoy serás recompensado por seguir sus señales. Sigue confiado. La fe te llevará a una mejor vida. De ahora en adelante tus sueños se harán realidad. Solo mantente en el camino correcto y sigue donde quiera que estén tus ángeles. Toma decisiones sabias. No escuches rumores de personas negativas que solo traerán oscuridad a tu presente y evitarán que sigas avanzando en tu camino de luz. Escucharnos no fue tu elección, sino un regalo del universo para ti. Nunca olvides eso. Serás bañado con buena vida. La guía de tus ángeles podría traerte milagros inesperados en tu vida. ¿Estás listo para seguirlos? Mantente bendecido y feliz. Ent Playing With Me I Id A I I I III I I I